Hola, vamos a buscar el ganador de este sorteo ya abajo como pueden ver le puse cerrado ay no ay dios y esta es la página de los sorteos de Sandra Cires carguemos los comentarios, a ver que pasa listo 68 comentarios, aquí dice y vamos a ver, a buscar el ganador o la ganadora ay miren, Dana Méndez dice que tuvo un solo comentario, wow chévere muchas gracias Claudia, mi nombre es Dana Méndez tengo permiso de mis padres, comparto por Facebook Dana MN en el blog te sigo como Makeup Sandra Nish es la cuenta de mi mami ah ok, y eres Dana la hija de Sandra ay que linda bueno vamos a buscar a Dana MN ah por Facebook Dana 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 MN aquí está bueno vamos a buscar que haya compartido el video sorteo aquí está aquí está el video sorteo de Clau Melocotón y bueno Dana, gracias vamos a mirar si estás suscrita a mi canal Dana ay no, tu canal es Iam Dana Méndez si este es el canal de Dana para quien no la conoce yo si la conozco vamos a ver si Dana cumple con las reglas si está suscrita a mi canal aquí tiene las suscripciones wow, ver 100 o más vamos a ver paciencia, paciencia ha ha Tom me si no ′s así y así así y y y Gracias. ¡Aquí estoy con los dos canales! Bueno, chicas, para mí es más que suficiente. Miren, también está suscrita el canal de Silvana, de Nali, los dos canales, el de Diana, el de Vanessa, el de Connie. Y mejor dicho, está en todo. Diana, pues gracias por participar. Eres la ganadora y pues me alegra mucho que estés aquí, que te haya gustado participar y que hayas sido tú, de Bogotá, quien haya ganado. Bueno, nos comunicamos para enviarte tu regalito. ¿Listo? Gracias. Chao.